Arbolito No me comprende lo que ellos son, lo que a mí me pasa No entiendo si no me comprende lo que ellos son, lo que a mí me pasa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diga mi garcía! ¡Vamos! ¡Señora corremos el que esté! ¡La señora! ¡Venga! 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 Ahora bolito y ahora boletraizo, patrista es mi vida, patrista es mi destino Ahora bolito y ahora boletraizo, patrista es mi vida, patrista es mi destino Lejos de mis seres queridos, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Lejos de mis seres abandón, que yo los tomo más que a ti de mí Si me dios que me quedes, si me dios que me oigres, tú y yo nos casaremos y tendremos muchos hijos. Nadie puede separarnos, nadie puede alejarnos hasta que la muerte llegue. Hasta que la muerte llegue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, vamos allá! ¡Gracias! ¡Ay, me tengo corazón! ¡Corazón! ¡Ay, me tengo corazón! ¡Corazón! Otra vez enamorado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!